Música Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Velesur y estamos en Pokémon Reloader Conseguimos nuestra medalla del Líder Blaine que está súper chula Miradla, la medalla Volcán Y ahora como siempre toca pegar el telefonazo Hacia el profesor Oag para que nos diga Donde tenemos que ir de nuevo, a ver Llamando al profesor Oag, avísanos por favor, dinos Donde tenemos que ir por favor, como Falla de cobertura, hay que salir de aquí, vale, vamos a salir de la cueva Jajaja, falla de cobertura Claro, el móvil no siempre, oye, no siempre tiene que ir El móvil, ¿no? Vamos a buscar nuestra Cuerda huida, que tiene que estar por aquí Vamos a ver si pongo un orden mejor Esto, ¿no? Vale, cuerda huida, cuerda huida Aquí, vale, me voy ¡Ah! Me llaman seguida de ellos Pero directos, me están llamando ¡Líder Fer! ¡Líder Fer! ¡Uh! No me ha salido de la cueva ¡Geri! Necesito tu ayuda ahora mismo La situación es crítica, tienes que venir rápidamente Estoy en la ruta 13 Esta ruta está a la derecha de Ciudad Denef Está nevando Date mucha prisa y trae tus mejores Pokémon ¡Chicos! ¡Vamos al lío, eh! ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, mapa, 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 mapa! Ciudad Denef, Ciudad Denef Denef, ¿dónde está Denef? Aquí, no, no, aquí, aquí No, ¿dónde está Denef? Aquí Ruta 13, ahí está Vamos, chicos, eh Del tirón Vuelo Aquí, sí Que tenga mis mejores Pokémon Bueno, creo que llevo a Tienetar, llevo a Gengar Llevo a mis mejores Pokémon A ver, vamos a ver Un saludo también lo llevo, ¿no? Creo Vamos a ver ¡Qué bonito! Está nevando Ghost Vamos a ver Manitrick, Gengar, sí Llevo a Venusor también Vamos a ver si tengo algún Pokémon mejor, chicos Que me apetece sacar Que yo Ghost ya creo que lo hemos hecho bastantes Bastante provecho ya A ver Tengo otro Pokémon muy bueno Que me gustaría sacar a Mawile Estaría muy bien sacarlo Voy a sacar a Mawile, chicos Y voy a sacar a Mawile ¿De acuerdo? Me apetece sacar a Mawile Eh, eh, eh Y a ver Veldum Vale, Infernaves Ok Voy a sacar a Mawile Me apetece Sí Salir Ok Ahí está mi Mawile Chicos, ahí tenemos a Mawile Ja Vale, ya nos podemos ir ¿Dónde está la habilidad? Que no la veo Ah, corte fuerte Vale, vámonos A la derecha Vale, tiene Tienetar Vámonos que hay lío, eh Hay lío aquí Ruta 13 Ya estoy aquí Ruta 13 ¿Dónde estás, Fer? ¿Dónde estás? ¿Aquí está? No No, no está Fer aquí Ha dicho que estaba aquí, ¿no? No, más tip ¡Eh! Rockero Charlie Tienes que contemplar Mi última obra maestra ¡No! Que yo quiero ir a peor a Fer No me dejarán No me dejarán llegar Vale, Electro Pues creo que muy amigo Muy amigo de los terremotos no eres ¿A que no? ¿Ves? ¿Cómo no? No eres muy amigo de los terremotos Electro Que yo lo sé ¡Oh! Menos mal Digo, no queda muy... ¡Ha explotado! Otro más Bueno, va a explotar otra vez Vale, si va a explotar Sacamos a Gengar Gengar, 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 ven Gengar, ven aquí Ven aquí Ven aquí Métale a V Ya está Ahora si quieres explotas Lo malo es que gano No le puedo quitar mucha vida Con el señor Gengar Porque tiene mucha defensa especial Pero bueno Uy, casi me puse un brío, eh A ver Ven, Electro Ahí está otro Una bola sombra Perfecto Bien, Gengar ¿Veis que no ha hecho explosión? ¿Cómo saben, eh? Magnezón ¡Qué bonito es! Este Pokémon de verdad, chicos Le tengo bastante cariño a Magnezón No me digáis por qué Me gusta Es un buen Pokémon ¡Epa! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No! Magnezón, para ¡Para! ¡Quieto Me está dando trato con bomba imán ¡Ay, sí que te he dado! Vale, venga Un golpe más ¡Epa! ¡No, pero no falles! ¡No falles! ¡No falles! ¡Dale! Sí, ya está Perfecto, chicos A ver dónde nos vamos ahora Hay que bajar ¿Está aquí? ¿Dónde estás, Fer? ¿Está aquí la Ruta 13? ¿Sigue siendo la Ruta 13 esto, no? ¿O me he ido? Sí, sí, sigue siendo la Ruta 13 A ver si está por arriba Espera Espera, chicos A lo mejor está por aquí Me he ido yo Me he ido yo He dicho que está nevando Así que tiene que estar aquí ¿Vale? Tiene que estar aquí, Fer Fer, ¿dónde estás? No Uf Digo, ya verás Fer tiene que estar por aquí Fer, ¿dónde te has metido? Hola Espérate, espérate Sí, sí, sí ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido, Fer? ¿Dónde estás? Vamos a ver Vamos a ver, chicos ¿Tengo que hacer otra vez esto? No puede ser Vale, este es fácil Vamos a ver Por lo menos si está aquí Fer Aún me lo hago Pero es que si no va a estar A ver He pasado Pero ahí arriba no hay nadie Ah, ahí está el Pokémon Me acuerdo Chicos, no veo a Fer, ¿eh? No lo encuentro, ¿eh? Ja, ja, ja Pues nada, chicos Voy a buscar Voy a buscar a Fer Voy a buscarlo Ah, mira Hablando del Rey de Roma Aquí está Uy, chicos Se va a liar, ¿eh? Iba a buscarlo ya Y ya aparece Más vale nombrar A veces es mejor nombrar a la gente Y de repente aparecen Tietar Uy, qué pasa Por fin, Gary Giovanni y unos cuantos miembros del Team Rocket Han perseguido a Mewtwo Hasta aquí Y lo tienen preso Tenemos que evitar que lo secuestren En el parque vital Nos dejaron en ridículo Es hora de compensar aquella derrota Tenemos que vencerlos a todos Vale Chicos Detente, Giovanni Dice Fer No te conformas secuestrando Bueno, no te conformas con secuestrar a Mewtwo Sino que ahora te adquieres también a Mewtwo Esta vez no vamos a permitir que te salgas con la tuya Vas a acabar detenido y encerrado Ahí está Giovanni, chicos, con él Los miembros del escuadrón élite Sois patéticos Este Mewtwo es fruto de un experimento que yo mismo financie Así que me pertenece El Team Rocket se hará con todos los Pokémon más raros y poderosos del mundo Chicos, estoy harto de vosotros dos Me habéis incordiado ya en varias ocasiones Fer, tú fuiste el causante de que Mewtwo se escapara Cuando el Team Rocket estaba a punto de atraparlo Y no me olvido de ti, Gery Que liberaste a Zapdos cuando ya estaba en nuestras manos Chicos, nos tiene ganas, eh Fer, ¿en serio? ¿Liberaste a Zapdos? Bien hecho, dice Fer Silencio, dice Giovanni También había un chaval extraño, de pelo gris Que liberó al Articuno de nuestras garras Es raro que no esté con vosotros Pero esa es otra historia Ahora ya no importa Esta vez no teníais nada que hacer Chicos, acabad con ellos Oh, oh Lady Boss, dejadme a Gery para mí sola Ya he parado con él varias veces Y necesito desquitarme cuanto antes Oh, oh Fer dice Está bien, Gery, encágate tú de Lady Boss Ya me ocupo yo de estos cuatro reclutas A por ellos, chicos A por Lady Boss Primero Pokémon Wessing Mala opción sacar a Cienita Vamos a sacar a un Pokémon Que ataque por la parte Como siempre Especial ¿Vale? Y Gengar es un Un buen ejemplo ¿Vale? Y tenemos Psíquico Se quedó un par de Psíquicos Wessing tiene que caer Espera, espera Espera, espera Ahora Espera, espera, espera Me tengo que meter el Psíquico bien dado Y no aguanta, eh Wessing no aguanta Un par de Psíquicos no lo aguantará Toma, Psíquico Bien Mitad de vida Aguanta Y ahí te va otro ¡Uy! ¡Uy, Wessing lo que te ha faltado! No, esquiva Tiene muchos Pokémon Lady Boss, eh ¡Ay! Tengo que curarme Tengo que curarme Pero ya hay Virpoción Es que no lo tenía Lo tenía que haber curado antes de entrar Me habéis dicho, chicos Que use Eh... Por cierto, ¿qué pasa por una tienda? Que no tengo Virpociones Me habéis dicho que use O sea, resta A todos que son mejores Los compraré, ¿de acuerdo? Me ha hecho el mismo destino ¿En serio? Me ha hecho el mismo destino ¿Pero qué es esto? ¿Pero de qué va? Pues nada Tiene que estar Vuelve a salir de aquí Y a la planta Toma en Tarena Le metemos un par de puños de hielo Ya sé que no es muy eficaz Pero ¿veis? Suficiente ¡Fuera! Vale, Raidon Raidon Mejor dicho A la X Terremoto Si te consigo dar tierra roca Terremoto Terremoto Bien Bien, bien, bien Ese golpe tiene que estar Dale otro más ¡Uy! ¡Eh! ¡No! Me está metiendo también terremotos a mí, eh Taladora A mí me ha que ha fallado Esquiva No, pero esquiva Lo tiene y tal Que va muy lentito Ahí está Terremoto Madre mía Madre mía Qué golpe Qué lucha de dos titanes, chicos Métete Métete Terremoto Madre mía Chicos, aquí está temblando el suelo Tanto terremoto ya, eh Super poción Tiene que estar Cúlate Perfecto A la X A la X Toma ya Vale, vale, vale Aguantamos Otro terremoto Que no me deja darle el terremoto Le queda un golpe Le queda un par de golpes Esquiva Esquiva Bien, bien, bien Bien hecho Bien hecho Bien, bien ese puño Lo para de rematar Tiene que estar Bien hecho ¡Sableye! Vale Gengar Ya V Eso es Y M Venga, Gengar Y a la C Bola sombras A Sableye Se le puede acabar tranquilamente Bola sombras Bola sombras Que me ha hecho Juego sucio No me ha dado Bola sombra Que me ha hecho Cazado Zen Tampoco me ha dado Menos mal Se tira de cabeza, eh Nunca mejor dicho El señor Sableye Aguantamos Que bonito es, por cierto Ahí está Sableye cayó Te quedan dos Pokémon ¿Quiénes van a ser? ¡Oh! Gardevoir Gardevoir Vale Y no tengo veneno No, que Juraría que no tengo veneno ¿Con quién tenía veneno yo? No tengo veneno ¿Con Venusaur? No, no tenía veneno, ¿verdad? No No puedo hacer nada Vale, voy a sacar Voy a sacar a Venusaur Vamos a matarla por desgaste Condenadoras Vale, chico Lo típico Vale Cuidadito con el psíquico Eso es Cuidadito con el psíquico Que no te dé Perfecto La denadora Pero perfectísimo Y cambiamos a Gengar Vamos a atacarle Con un par de bolas sombras Y ya está Listo, ¿vale? A la C Uy Premonición Me va a pegar una Me va a pegar una hostión Me va a pegar una hostión A Gengar ¡UV! ¡No! ¡Uf! Bola sombra Perfecto Ahora sí Bola sombra otra vez Perfecto Le queda un poquito Le queda un poquito ¡Ya está! Ya está, ya está, ya está Perfecto Gengar Le queda un Pokémon Vale, Hundum Que se llama Mega Hundum ¿Verdad? Vale Vamos a sacar a Manetrick Vamos a apagar una pantalla De luz a la C Perfecto Y ahora chicos Quiero hacer una Onda Trono No, no, no Onda Trono A la V Nunca me acuerdo De qué botón es Paralizadito Perfecto Cambiamos de Pokémon Cambiamos de Pokémon Y vamos a sacar A Tiranitar No tengo lucha Pero bueno Tiranitar está bien Con el terremoto O rocas afiladas Un roca afilada Va, que recibimos staff Y lo tenemos paradito ¿Ves que somos más lentito? Hundum Hundum, no No te gusta, eh La roca afilada de Tiranitar Hecho, chicos A ver qué dice Ha vuelto a suceder Nunca entenderé Por qué no puedo vencerte Lo siento, jefe No he podido hacer nada Para detenerlo Gery Quiero que sepas Que pronto tendrás noticias mías Uno menos Recluta Rockets Lo sentimos, jefe Son demasiado fuertes Para nosotros Se piran Se queda Giovanni solo, eh No te preocupes por ellos, Gery Deja que se vayan Lo importante ahora Es atrapar a Giovanni Se va a pirar Sabía que esto iba a suceder Desde el principio Mis reclutas son demasiado débiles Para venceros Pero no os alegréis tan pronto Solo con chasquear los dedos Puedo hacer que esto Se llene de miembros del T-Rocket Que tengo por aquí escondidos Ja, 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 ja Puede que sean débiles Pero a veces es mejor la cantidad Que la calidad Será mejor que os vayáis Y me dejéis tranquilos Tranquilo Es un farol Ríndete mientras puedas, Giovanni Estás solo Eso dice Fer Adelante Uh No ¿Tenéis suficiente? ¿O queréis que llame a más? Ja, ja, ja Se ríe Chicos, mi tiendita Son demasiado Vamos a tener que ¿Qué pasa? Chicos Chicos, que men ahí Es de la gorra, ¿no? Mino Fer Gery No vais a pelear vosotros dos solos Podéis contar con mi fuerza Para derrotar a estos maleantes A Mino ayudarnos Chicos, ahí viene otro Ahí viene otro Willy Este asunto pone en peligro A toda la región de estar Así que nuestro deber Como líderes de gimnasio Es ayudar Sí, señor ¿No estaríais pensando En divertiros sin invitarme? Qué bueno Ha llegado otro Ha llegado otro Ha llegado otro Elia Qué bien Hemos llegado a tiempo No pertenecemos al escuadrón elite Pero aún así Estamos dispuestos a luchar Qué bueno Oh, siguen llegando Giovanni manda Giovanni mando también Aquí está Aquí está Bobby Genial Me encanta luchar cuando está nevando Ja, ja Espérate que llega otro más No paran de llegar Sí, señor Qué bueno Rosama Pobre Mewtwo ¿Quién le ha hecho? Esa telaraña encima ¿Quién le ha echado esa telaraña encima? Ya no tienes nada de qué preocuparte, hermanito Oh Espérate que no paran de Espérate que llega otro más Oh Adalia Ya está aquí la caballería No tenéis nada que hacer Forasteros Chicos, nos ha ayudado Me ha mirado un montón de líderes de Ginaso A ayudarnos, eh Contra Giovanni Mira quién es este Loque Qué desilusión Son menos reclutas de los que imaginaba Estoy seguro de que yo solo podía con todos a la vez Pero tampoco es cuestión de que me divierta yo solo Qué bueno, chicos Oh Son todos los líderes de Ginaso Qué miedo Huyamos Se va, chicos Qué bien Me quedo yo Ahora qué Dice Vaya Creo que hoy no vamos a poder combatir Qué lástima Aún queda su líder Giovanni Claro Muy bien, Giovanni Parece que ahora ya no te ríes Estoy hasta la coronilla de estos cobardes Esto no quedará así Chicos Se pira Se pira Giovanni Se ha pirado Giovanni Bueno, Mewtwo está ahí, eh Mewtwo está a salvo, por lo menos No pasa nada Que Mewtwo no hemos protegido A ver qué dice Fer Bobby dice Wow Eso sí que no me lo esperaba Probablemente ha huido a su guarida de Ciudad Polar Y luego dice que sus reclutas son unos cobardes Por lo menos ahora Mewtwo está a salvo Que es lo importante Achus Me estoy quedando congelada aquí Estoy acostumbrado al clima de Ciudad Riegel Me voy a resfriar Parece que hay poco que hacer aquí Que tengáis mucha suerte Hasta luego Se va Aunque no hemos hecho gran cosa Dice Mewtwo Solo con nuestra presencia hemos conseguido rescatar a Mewtwo Si necesitas ayuda en alguna otra ocasión Solo avisad Perfecto Él le dice Estamos encantados de colaborar en la captura de esos vándalos Lo único que hacen es manchar el nombre de la región Star Hasta luego Gary Nos vemos Fer Willy dice Lo mismo digo Ha sido un placer ayudar en la escuadrón elite Lo que hace dos meses que informé al escuadrón elite Que Joannis se escondía en mi ciudad Deberíais ir pensando en entrar en su guarida Y detenerlo cuanto antes Ciudad Polar chicos Si no os dais prisa lo haré yo mismo Oh está harto ya lo que Bobby dice Estaba paseando por aquí Por aquí cerca Y os escuché discutir por casualidad Además Vi bastantes miembros del Team Rocket Así que decidí llamar a todos los líderes de gimnasio de la región Parece que fue una gran idea Espero que el escuadrón elite Le dé una lección al Team Rocket Ahí Rosanna dice Liberar cuanto antes a Mewtwo El pobre debe estar sufriendo Oye Fer a ver cuando vienes a hacerme una visita a Ciudad Vega Si no vengo yo a verte tú Ni te molestas en venir Hombre cara triste Yo también tengo que irme Hasta luego Gary Adiós hermanito Esa es la manera de Fer Vale chicos ¿Sabes que pasa? Mewtwo voy a ayudarte Alakazam Alakazam destruye a esta telaraña Fuera Ya está Mewtwo libre Mewtwo Al igual que tú nos rescataste en el parque Vital ahora son nosotros Te liberamos Creo que ahora estamos en paz Sé que eres un Pokémon más apacible que tu hijo Mewthree Ahora el malvado Giovanni lo tiene secuestrado en su guarida Pero nosotros lo rescataremos Por favor confía en nosotros y esperanos aquí Te prometo que traeré a Mewthree sano y salvo Ha llegado el momento de que nos vayamos Necesito que me acompañes Gary Debería Debería haber hecho esto hace tiempo Pero supongo que más vale Tarde que nunca ¿no? Voy a llevarme Voy a llevarte a la guarida del escuadrón elite ¡Oh chicos! Vamos Alakazam Usa teletransporte Vale Mewtwo se queda ahí Bosque místico Ya hemos llegado Es aquí mismo ¿Eh? No lo veo Como puedes comprobar La guarida del escuadrón elite Se encuentra escondida en el bosque místico La entrada a nuestra guarida Está aquí mismo En este árbol que tienes enfrente Para abrirla solo tienes que acercarte al árbol Y exclamar Matrix As you Vale Ya lo sé La contraseña es un poco freaky Cuando Morfeo perteneció A la cual elité fabricó Y configuró la puerta Lo puso así Y nadie sabe cómo cambiarla Vale Yo solo puedo mostrarte la puerta Eres tú quien debe cruzarla Chicos Seamos eh La guarida del escuadrón elite Matis is you As you Perdón Ahí está la puerta Oh chicos Guarida Guarida escuadrón Guau La comisión necesita hablar contigo Solamente te quiera dar los detalles de la próxima misión Chicos que caña ¿no? Mira quien está aquí ahora Que todos los teams intentan secuestrar Pokémon legendarios Para usarlos como armas Cristal Ash Y tú Estuvisteis impresionantes Me gustaría daros las gracias por vuestra victoria en la guarida del Team Galactic En ese momento Todos los miembros del escuadrón Estábamos liados en misiones Tuvimos que pedir ayuda a los profesores Pokémon Chicos mira Maya La misión de infiltración en la guarida del Team Rocket será dura Vale Esa es la misión La próxima misión eh Aquí dice este hombre Norman El escuadrón elite es una organización con mucha proyección y un gran futuro por delante Casi todos los miembros son bastante jóvenes Aquí está otra Débora Mis misiones están relacionadas con el Team Requiem Estoy segura de que están tramando algo Mark Hola Hola Gary ¿Cómo van las misiones del escuadrón? Con tu potencial seguro que no tendrás problemas Me faltaba este chico ¿no? Si Electro Oh Electro Hola novato Veo que te estás haciendo hueco en el Team Escuadrón Poco a poco Sigue así Electro me encanta eh Me mola Me mola las insignias moraditas Voy a hablar con el comisario Comisario Hola Gary Por cierto arriba está Mino Hola Gary Creo que aún no nos hemos presentado formalmente Me llamo Amando Y soy el comisario de Ciudad Pega Actualmente estoy al mando de las operaciones llevadas a cabo por el escuadrón elite Chicos este capítulo me está encantando porque es pura historia Y esto es muy chulo ¿vale? He trazado un plan para acabar de una vez por todas con el Team Rocket Prepara tu mejor equipo Pokémon y ven a hablar conmigo ¿Ves a empezar la misión ya? Sí Ha llegado el momento de la verdad No solo vamos a desmantelar el secuestro de Mewthry Sino que el plan es capturar a Giovanni y Lady Boss Hemos estado trazando un plan estos últimos días Tu papel en esta misión es fundamental Vas a disfrazarte de recluta del Team Rocket Que guapo Solo nos hará falta una gorra, una peluca y un traje del Team Rocket Estoy seguro de que puedo confiar en ti para esta misión Lo primero que haremos será dejarte en la misma puerta de la Guardia de Ciudad Polar Tarde o temprano encontrarás algún miembro del Team Rocket Deberás engañarlos para entrar dentro ¿Vale? Es mejor no implicar a mucha gente en la misión Si no queremos que nos descubran y Giovanni huya Giovanni es nuestra prioridad Así que irá solo en primer lugar Vale Intenta no hacer nada sospechoso y estudiar la zona Si tienes problemas, te mandaré de ayuda Te estaré vigilando con un micrófono incorporado en el traje Cuando tengas localizados a Mewthry y a Giovanni Deberás avisarnos para que entremos en esa escena En escena Es importante que actuemos ahora mismo ¿Estás preparado? Ya no podrás cambiar el equipo Pokémon hasta que finalice la misión No solamente empezar a misionar ahora mismo, chicos Yo creo que sí Sí Los únicos miembros del escuadrón implicados en la misión seréis Fer, Maya y tú Nadie más Una vez dicho esto Todos tenéis Todos debéis tener claras las instrucciones ¿Vale? Es hora de que os marchéis Tened mucho cuidado Vamos, chicos Ahí vamos Vale Voy a guardar Guardamos, chicos ¡Chicos! Aquí estoy En la misión del escuadrón elite De infiltrarnos en la guarida Y conseguir liberar a Mewthry Y capturar a Giovanni Vamos a dejar el capítulo aquí de Pokémon Roll Y desde aquí os mando un fuertísimo abrazo Os quiero mucho Y espero que os haya gustado muchísimo este gran capítulo Me ha encantado Y hasta muy interesante lo que se nos viene encima ahora Y ya sabéis, chicos Con vuestros likes y comentarios Me halláis un montón Así que ¡Ciao!